Queridos alumnos, abogados, profesores, la Escuela Rural de Estaquilla les da la más cordial bienvenida a nuestra ceremonia de licenciatura del 15 de octavo año, generación 2015. Nuevamente en nuestra escuela vive un hermoso día de celebración y fiesta. Hoy se licencian y acceden a ingresar a la educación media nuestros alumnos de octavo año básico que hace algunos años atrás se iniciaron tímidamente en la educación preescolar. Ellos han cumplido la etapa importante de sus vidas y los correspondes celebraron junto a sus compañeros, padres y profesores. Por otra parte, los pequeños alumnos de Quimbe hoy ven con felicidad abrirse las puertas de su escuela para recibirnos e incorporarnos a la educación fácil. Avancen con la vivienda que hermosos días de nuevos y entretenidos aprendizajes les esperan. Nosotros, los invitados a esta fiesta, nos ponemos de pie y los recibimos con la alegría del gran aplauso que tan merecido lo tienen. Ellos ingresan acompañados de sus profesores jefes, señorita Daisy Paredes Bustamante y el señor Arne Gernice Paredes Bustamante. ¡Gracias! Para dar inicio a esta importante ceremonia, entonaremos nuestro himno nacional, bajo la dirección del profesor señor Arden Yáñez Rojas. Amén. 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 Por eso queremos, en el comienzo de este acto, premiar a los alumnos más destacados de cada promoción. Reciben el reconocimiento de su meritorio esfuerzo los siguientes alumnos de KIN. Primer lugar, Don Lucas Ollazón Paredes. Segundo lugar, Señorita Martina Valenzuela Flores. Tercer lugar, Don Antonio González Sandoval. Hace entrega de su respectivo diploma, la Señorita Joseph Almonacé. Si. Con el microbre, Don Carlos Almonacé. Hace entrega de su respectivo diploma. No se ve más. Gracias. Gracias. Premio al esfuerzo, el joven Johan Navarro Ruiz. Premio al mejor compañero, don Lucas Ollarsul Paredes. Reciben ahora el meritorio premio al esfuerzo los siguientes alumnos de octavo año. En primer lugar de su curso, el alumno Isaac Bustamante Paredes, con una nota 6. El segundo lugar de su curso es ocupado por la alumna Darlene Chihuahua García. Gracias. 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 Premio al mejor compañero. Premio al esfuerzo, compartido por las alumnas Darlene Chihuahua García y Paulina Vargas Vargas. Premio a la asociación pedagógica, el alumno Oscar Hernández Ollarsul Paredes. Gracias. Gracias. Diplomas Don Juan Soto. Gracias. 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 señorita directora. Gracias. 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 Damos la bienvenida a nuestra ceremonia de graduación a los estudios concejales Don Luis Blanco y don Antonio Gallardo. Gracias. Premio Pro-Retención. Lo recibe la alumna Dani Chihuahui García. Hace esta entrega hace entrega esta detención la señorita Gersonina Monacita coordinadora del programa Pro-Retención. ¡Señor! ¡Señor! Esta decida en nuestra escuela que en octavo año al dejar las aulas que nos publicaron entrega un presente como recuerdo de su paso por ellas. Entrega dicho presente del presidente del curso el alumno señor Isabel Camante Paredes. Lo recibe la señora la señorita Jimena Ojeva. ¡Gracias! 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 Apoderados del curso hacen entrega también un presente al profesor señor Gracias a los señores Lidiañez y a los señores del entorno de Manaujera. Gracias. 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 Señor Rodrigo Sebastián Doradez Rojas. Gracias. Gracias. Señorita Paulina Belén Vargas Vargas A continuación se dirige a los presentes en representación de su curso el alumno Don Isarab Justavante Muy buenos días a todos los presentes, autoridades, acuadrados, compañeras y profesores Es un agrado ponerme en frente de muchas personas Nos ha tocado un triste día, pero a la vez alegre, ya que nos ha tocado tomar distintos rumos Y dejar a esta escuela, donde hubo buenos humanos en mí Sabemos que hemos dejado muchas preguntas En primer lugar, pedir perdón por las sensaciones que hemos causado Antifernando, le queremos agradecer por su paciencia y dedicación hacia nosotros A pesar de que muchas veces le hicimos pasar rabia, siempre estuvo ahí para mirarlo Antifernando, porque muchas veces le sentaba alojado de todos ellos Pero aún así, con la dedicación para enseñarnos Antifabian, con sus típicos good morning students o free stand-up Y luego, cinco free Típico, pero siempre feliz y siempre llevándonos en la tienda a la sala A la Tijimena, por ser la directora, a veces pesada, pero muchas veces no habla Pero nosotros sabemos que tiene un gran corazón Y a Tijimena, en alguna instancia fue profesor jefe de algunos de nosotros Sus clases siempre estaban llenas de heridas y humor A nuestro profesor jefe, darle las gracias por el apoyo Y porque siempre nos incentivó a seguir adelante Aunque a veces daba rabia, porque prometía cosas y no las cumplía Al final, al final, igual la ansia Pero siempre, pero siempre con certifico de humor Aquel profesor es el tío artigiano A la tía Camila, porque durante estos dos últimos años Fue nuestra psicopedagoga y una de nuestros fundamentales apoyos Las más sinceras gracias, porque ayudó a los chicos del programa de institución escolar Y a los demás también Igual la gracia a la tía Jessica, porque siempre nos saludaba cariñosamente en los pasillos Y también tenía su buen humor Lástima que hoy no está presente La gracia a los asistentes de la vacación Ante José, porque nos aguantó mucho Pero cuando se volvía, nos llevaba a visitar la oficina Pero siempre estaba ahí para dar consejos y hacernos favores La tía Corina, porque por tenernos un rico fuego a la mañana Y por esos tés que nos daba cuando estábamos enfermos También por el buen naceo que ha realizado dentro del fuego La tía Oli, por esa rica comida que nos preparaba con mucho cariño Y nace el pan y la deliciosa leche Le doy el perdón igual, porque la comida de la leche no la comiamos O tomábamos muchas veces He nombrado a todos, y me faltan dos personas La tía Emelina, que es tía nueva Que tiene buena onda y siempre hablaba con nosotros Por último, a una tía en particular, la tía Daisy Es muy entretenida, siempre entregando cariño Muchas veces andaba con sueños, pero siempre son reídas Con todas estas palabras, comienzo a decirle adiós a una gran escuela Recuerden que algún día volveremos Sabemos que será lo mismo, pero nos reencontraremos A los profesores decirles que donde vayamos siempre lo recordaremos Y recordaremos lo que nos enseñaron De parte mía y a mis compañeros les digo que nunca se den por vencido Y que luchen por alcanzar sus metas Que nada es imposible Gracias por todo, son grandes personas Muchísimas gracias por los buenos momentos que nos regalaron A Dios les deseo, a Dios les deseo mejor Le queremos muchísimo Recuerden que la humildad nos llevará al éxito Hasta siempre el Cueblo de Pequilla Que Dios los bendiga El profesor Donar Milláñez A quien ha correspondido llevar la literatura de este curso En este periodo, también les entregará un mensaje de despedida a sus alumnos Autoridades presentes El señor García Don Juan, Don Hugo, que es un compañero total El señor de Dios y el señor de la municipal Queridos colegas Tienen ustedes muy buenos días Para mis alumnos En este día tan especial para ustedes Quisiera brindarme la más grande felicitación Por la meta alcanzada Sin embargo, debo remontarme aquí el 4 de marzo del 2014 Cuando por primera vez nos reunimos todos como curso Y compartimos la primera de muchas conversaciones En aquella ocasión Nos comprometimos a ser honestos con nosotros mismos Y a respetarnos mutuamente Déjenme decir, estimados alumnos Lo hemos logrado Reconocer los errores Aprender a escucharnos Lograr ponernos en el lugar de otro Y aprender a convivir entre nosotros Es el mejor aprendizaje que podemos llevarnos Salir de la enseñanza básica No es solo cumplir una meta Es reconocer en ustedes mismos que han crecido Son mejores alumnos Son mejores amigos Que son mejores hijos Y sobre todo, que son mejores personas Recuerden que no basta solo con el conocimiento Hay que buscar la sabiduría Ser honestos y templados Estimados alumnos Todo el conocimiento lo encontramos en Google hoy en día Pero la verdadera sabiduría La tenemos que buscar con nosotros mismos Recuerden que no basta Con alcanzar el conocimiento En esta mañana no les pediré Que estudien para una prueba Que hagan un trabajo en grupo Pero le haré una tarea aún mayor Representen dignamente a su escuela A sus profesores A su directora Vienen consigo el estandarte De la escuela estaquilla Siéntanse orgullosos De haber pasado por esta sala Y no trancen nunca los valores Que esta comunidad educativa Le ha enseñado Llegó la hora de decir adiós Mañana ya no se escucharán los gritos Por los pasillos de la escuela No juzgarán más pichando Más con la lluvia Pero no se pongan tristes Siéntanse con la satisfacción Del deber cumplido De haber alcanzado una meta De un desafío Nuevo que está por venir Que es la enseñanza media Recuerden Lo que se vendrá No será fácil Pero tengan presente Que con la perseverancia Y dedicación Todo el éxito Se puede lograr En este día tan importante No puedo dejar de saludar A sus padres Que durante todo este tiempo Estuvieron guiándolos Y apoyándolos Y que sueñan Con un futuro próspero Y lleno de satisfacciones Junto a ustedes En nombre del equipo docente De nuestra escuela Le hago llegar Un fraternal abrazo Cargado de energía Y buena fibra Para el nuevo desafío Que deben enfrentar Recordándoles Que esta es Y será siempre Su escuela Y nosotros Sus profesores En todo momento Dispuesto a apoyarlos Cuando lo necesiten Por último De mi parte Agradecerles Permitirme Ser parte De su felicidad Cuando eres profesor De enseñanza básica Y tienes la posibilidad De trabajar con alumnos Como ustedes Sinceramente Se ama más la profesión Y la vocación De ser profesor Para terminar Esto no es una despedida Sino la coronación De un objetivo logrado El comienzo No un desafío Solo me queda decirles Éxito Y no olviden siempre Que aquí en la escuela Tendrá a sus profesores Para apoyarlos Muchas gracias A continuación Iniciaremos La licenciatura De la licenciatura Le pedimos pasar Al escenario A medida Que les vayamos A la licenciatura Hace el tren En el acuerdo De certificados De licenciatura La señorita Pérez Para el Epoca Don Ricardo González Salinas Don Antonio González Sandoval De licenciatura Sandoval De licenciatura Sandoval Don Jonathan Don Jonathan Navarro Józ ¡Gracias! 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 Un gran aplauso a estos encantadores niños que han cumplido su primera acta de la formación. Corresponde a su educadora, la señorita Daisy Carevis, dedicarles unas palabras a estos futuros estudiantes de la educación básica. Bueno, muy buenas tardes. A las autoridades presentes, al representante del señor Ricardo Don Juan Soto Villablanca, los señores concejales, don Luis Blanco, el señor Ricardo Don Juan Soto Villablanca, el jefe sublocante de la ANSI, el señor Ricardo Don Juan Silla, el jefe de Pérez DAE, el directora Zeminita Jimena Geda, profesores, asistentes de la educación, alumnos, padres, empoderados. Me es muy grato dirigirme a cada uno de ustedes en un día tan especial como éste, en el cual nos procedemos un año atrás y recordamos cómo fue el inicio de esta etapa, con muchos miedos e ilusiones, pero con el paso del tiempo se transformaron en metas a alcanzar. Dentro de nuestra salita formamos un pequeño mundo donde fuimos amigos, compañeros y una pequeña pero gran familia, en la casa de Juan, cada uno era una pieza fundamental. Hoy, en cuanto ya ha llegado el momento de decirles adiós, se vienen a mi memoria cada una de las cosas con las cuales ustedes hacían mis días más felices, sonrisas, juegos y travesuras. Mis niños, solo me queda desearles el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que han de iniciar, que continúen con ese mismo entusiasmo y con esas ganas de aprender cosas nuevas, pero por sobre todas las cosas, jamás olviden de sus reinos a la vida. Podría querer muchas cosas más, pero solo quiero decirles que los deberé guardar en mi corazón como un gran tesoro. Muchas gracias. Mágico archipiélago de Chiloé, tierra encantada de hermosas y extraordinarias tradiciones, quejo con ustedes nuevamente al conjunto instrumental de nuestra escuela que nos interpretará el tema del Gama Hueco de Norte Mar. ¡Gracias! 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 También felicitarlo, que es un momento de alegría, justo por los niños que se han adoptado, una alegría y una preocupación por el comienzo de la etapa nueva, la enseñanza media, ver los fieles de establecimiento donde van a estar, algunos estarán por algunas carreras técnicas, otros probablemente por las humanidades. Felicitarlo por el esfuerzo constante, porque la educación, una parte importante lo tienen los colegios, pero la parte más fundamental de lo que no están en la familia, en ustedes. Los niños, un desafío importante, no se fíjense que tienen que llegar a ese camino, recorrer varios cursos más, a las familias también que sigan adelante con este trabajo en conjunto que están haciendo con el establecimiento. Así que no. Y después, bueno, hoy día se libera, pasarlo bien después, porque siempre es importante cuando uno termina un ciclo de la vida, disfrutar y compartir en familia. Felicitar al colegio, felicitar a la gente del TAE, y muchas gracias. Queridos alumnos, lleven con ustedes las primeras armas que han hecho en su aprendizaje divino. Luchen porque sus obras los distinguen como nobles y valiosas personas, ahora y en el futuro. Para ustedes, padres y apoderados, nuestro agradecimiento por haber confiado durante años en nosotros. Siéntanse satisfechos, porque de una u otra manera, sus sacrificios y sus desvelos darán valiosos frutos. Agradecemos su asistencia a esta ceremonia y deseamos que tengan ustedes unas felices fiestas y alegres vacaciones. Hasta siempre y muchas gracias. Agradecemos su asistencia a esta ceremonia y deseamos que tengan ustedes un saludo.